Yo, DJ Power, LVM, los cocorones, con los rotores, con fuimos, fuck Mamita entera te bloque, meteles pistones Olvídate de esto que lo mío es rotores Ponte bien litrosa pero no te viole Con este cloche bronce esto no se rompe Mamita entera te bloque, meteles pistones Olvídate de esto que lo mío es rotores Ponte bien litrosa pero no te viole Con este cloche bronce esto no se rompe Sácala de dolor y dale un cuerpo hermilla Tírale segunda vamos a ver si chilla No le pongas freno dale gasolina Suéltala que te coja tú a la pista Tiene un casejón y te vacía el tanque Jala pa' que tú y vos cuando chumba al aire No se queda atrás se mantiene alante Cuando se calienta si te coges te parte Suéltala que te coja tú a la pista Acelérame pa' que estoy calentita Altérala por el que ya no se quita Pégame sin miedo porque soy de mazonista Suéltala que te coja tú a la pista Acelérame pa' que estoy calentita Altérala por el que ya no se quita Pégame sin miedo porque soy de mazonista Mamita entera te bloque, meteles pistones Olvídate de esto que lo mío es rotores Ponte mi nitrosa pero no te viole Con este cloche bronce tú no se rompe Mamita entera te bloque, meteles pistones Olvídate de esto que lo mío es rotores Ponte mi nitrosa pero no te viole Con este cloche bronce tú no se rompe Parqueate si tu moto ya no soporta Échala pa' acá lo que no tiene se le monta Dale DJ Power que nos fuimos con la mostra Vamos pa' la fiebre que se siente chabulosa Ella está buscando que la buja se la rompa Otra le se vuelve la pelea mariposa Colócale chofer, camisita y la controla Toma, dale pa' que coja Pégale la goma, hazle donas pa' que coma Mami que tú quieres Que me ponga bien nitrosa Sí, déme cogeres, toma fuerza de esa joya Mami que tú quieres Este nitro que se joda Pégale la goma, hazle donas pa' que coma Mami que tú quieres Que me ponga bien nitrosa Sí, déme cogeres, toma fuerza de esa joya Mami que tú quieres Que ese nitro que se joda Mami te altera, te bloque, métele pistones Olvídate de esto, que lo mío es rocores Ponte bien nitrosa, pero no te fiole Con este cloche bronce, eso no se rompe Mami te altera, te bloque, métele pistones Olvídate de esto, que lo mío es rocores Ponte bien nitrosa, pero no te fiole Con este cloche bronce, eso no se rompe Yo, yo, DJ Power, Power Los cocorotes, ya tú sabes la goma Con este cloche bronce, eso no se rompe Son, chip That's right That's how we know how we do it, papá Now we gonna set up like this With musical production Son Olvídate de esto, que lo mío es rocores Colmina el retore Colmina el retore Gracias por ver el video